No tiene sentido. Sí. Sí. Entonces, claro, pues ahora... Ahora Kumi está algo pocha. Que con razón. La verdad. Porque tenía todo ya relativamente pensado. Ahora me tienes a mí que... Tengo que esperar los 45 días que lo dijimos ayer. Bueno, pues esperan y ya está, ¿no? Tampoco mucho drama. Ajá. Pero luego me ha... Y me ha creado un... Bueno, me han creado un ticket. Porque supuestamente... Estaba ejerciendo como médico. Exclusivamente para... Daré por hecho mi grupo. ¿Sabes? Sin estar de servicio. ¿Y eso ha sido cuándo? Y... O sea, cosas que me han acusado de curar Y usar el traje de servicio sin estarlo. No sabía yo que el caballo era parte del traje. No, el caba... Eso sí que he dicho. Mira, eso mala mía. Porque sí que es cierto que el caballo técnicamente no lo puedo usar fuera de servicio. Vale, mala mía. Pero si no... Si no me da... Si no dais ningún tipo de libertad... Es normal que utilice el traje. Hay el traje. El caballo. Porque... Un caballo cuesta una pasta y media. Pasta que no se puede conseguir de ninguna manera legal. Pues hombre... A ver... Llámame... De algún sitio tendrás que sacar el caballo. Claro... Y al final... Así... Pues... No te voy a engañar. Yo... Me he enfadado. Me he enfadado. Le he contestado, ¿sabes? Y... Y ya... Habrá contestado, seguramente. Pero... Sinceramente... No... No lo he leído. He pasado... He pasado cuatro... En mierda y media. Porque he dicho... Es que... Como conteste... Me cago en sus muertos. Te comprendo. Pues yo tengo... Un día... Llevo un día... Que... No sé qué me pasa... Pero tengo un humor de perro. Todos. Así que... Es posible... Que en algún momento... Responda de forma borde. Escucha. Si eso sucede... Yo no fui... Fue... Mi hermana gemela malvada. Todos vamos iguales. Literalmente. Todos estamos en las mismas. Hoy estamos todos que... Que queremos pegar a alguien. Qué bonito el día, entonces. Y... Entonces... He hecho... Directo... ¿Vale? Si. Que lo he llamado... Todo arde ante mí... Pero yo quería hacer una... Una comunidad de castores. Y estoy jugando un juego... De... Hacer una sociedad de castores. Fantástico. Hermoso. ¿Por qué? Hacer una comunidad de castores. No, claro. O sea... A mí... A mí me ha hecho gracia... Pensarlo, ¿sabes? Porque he dicho... Mira... Podría estar contestándole... Y perder mi tiempo... O... Podría hacer una sociedad de castores funcional. Creo que es obvio lo que he decidido. Muy obvio. Estoy haciendo mi... Mi comunidad de castores. Y... Y... Estoy feliz con mi... Con tu... Comunidad de castores. Sí, 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 sí. ¡Ay! Me he pegado el pilete. Buen provecho. Estoy haciendo piletes para hacer... O sarrar... No sé... Es un... Para hacer algo. Montadito... Con tomate... Aglioli... Y eso... Eso está bien. Sí, o sea... Exactamente lo mismo que comí ayer. Eso está bien. Así que por cierto... Le voy a echar un poco más de aceite... Mami... Está... Esto es el aceite. Y eso pues no puede ser. Pero... Pero ese es el temario. ¿Qué? ¿Qué? Ya lo sé. Hasta ahí llego. La comida estaba pochita. Sí... De todos los que estábamos, eran las que más ilusión... . Sí, es que tenía toda la luz. Además, lo que... joder se había hecho ya hasta el traje pero porque al final a mí esto es lo que he dicho en directo es que a mí personalmente me la sopla que todos los días me hablan cinco servidores distintos tío sabes que yo no estoy en un sitio y me vea otro y me da igual sabes pero coño tengo un poco de consideración yo por eso mismo prefiero no hacerme ilusiones ahora mismo que la otra que planear pero sí sí pues a ti te han mandado a planearlo no yo por trabajo porque si no no como para mí por eso y yo bueno pues quiero esto bien si no bueno me esperaré y me ha tocado esperarme pero lo que te digo 10 a mí personalmente me me ha tocado las narices por eso porque era como ti no sé tengo un poco de consideración hola hola Kumi le está le está le está le está explicando a esta mujer la situación yo estoy haciendo pileta Kumi Esto está mucho mejor que los de ayer por la noche Te soy sincero ¿Qué? Me agrada, me agrada el videoyogo ¿A que sí? Son castores Me agrada el videoyogo Castores, trabajen para mí Atae, ata cosas Ya estoy un poco modo... A ver, con razón Ya, es que ya no sé qué hacer Porque con vosotros lo de la armería todavía Puede que... Bueno, yo después de prácticamente Haberme cagado en la chana Sin haberme cagado, pero tú me entiendes Sí Pero ellos ya literalmente han matado a mi personaje Es que ellos han cogido, lo han matado Y se han quedado a gusto No sé Y claro, ya no sé a quién creer Si a esta mujer o a... De hecho, no la escucho ¿A quién? ¿Por qué no escucho a Yumi? ¿A Yumi? ¿A Yumi? Ah, vale, yo en Blanquín ¿De momento no? De momento no me ha vuelto un gato del LOL No sé quién es No sé quién es Yumi Un gato del LOL Ah, 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 vale Sí, yo te he rayado en Blanquín ¿Coño, Yumi? ¿Qué? Sí, te he hablado No Tiene vida social ¿Quién es el otro? No he leído a macho ideo ¿Quién es el otro? 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 A ver, termina esa frase No Me niego a terminar la frase Soy el otro Eres el otro, tío No sé en qué tipo de contesto, sinceramente Pero soy el otro ¿Quién es el otro? Con una canción, vuela y soy fuelos Y yo me hago idea ¿Claro que por favor no me lo son? Tengo que plantar pinos ¿Tú también lo eres? Yo también lo soy Tengo una funda móvil de BJ Alex Literalmente mi último pedido de mangas son todo mangas ya hoy Y lo peor es que mi novio es el que los compra Y se queda como... Me gusta que te guste lo gay Y yo, gracias Yo te lo juro Yo te lo juro cuando Cuando tal A mí me daba pánico tener que explicarlo Porque tenía un manga en mi En mi stand Lo más bonito que se hacían Era juntar miembros Puedo explicarlo Esta pelea de sables Tiene sentido, ¿vale? Es parte de la trama La mayor cagada que tuve De la Japan Week Fue un manga Que ponía bitacora de monstruos ¿No? Y yo dije, hostia Monstruos, eso está interesante Vale Pero tú no sabías Qué tipo de monstruos estaban hablando Y vistes, hostia Cacho monstruo Claro, o sea, dicen Monstruos, no sé qué Y yo, vale Guay, pinta bien Pinta bien Me gusta Y miré a lo y con ojitos de cordero degollado Luego dije, no Porque es muy caro Y él le dijo Para que hayas de la boca Está bien Me miré y me dijo Tú te callas ¿Estás en plantagrada? Sí, pollata Polla, pa' ti Y... Y lo compró Mira, las bestias de Widow Se llama A ver, hay que decir Que un poco el nombre de libro porno No sé qué tiene Pues no sé ¿Tú dónde has visto eso? Yo estaba viendo estudiantes en una escuela Yo qué quieres que te diga Y mira, que te lo tenga que decir El que lo más cercano que tiene al porno Es, literalmente, nada Porque no me gusta Pero un poco el nombre sí que tiene Yo me quedé así Y dije, vale También porque soy mal pensado de cojones Pero... ¿Pinta bien el manga? A mí me habla de algo de monstruos Y digo, ya está Está hablando de pollas Y cojo, empiezo a leer Y de repente veo A dos hermanos Murcielago Dándose un beso y yo No estoy entendiendo En plan, joder Pues sí que ha cambiado Drácula, ¿no? Sí, sí O sea, te lo juro que mi careta En ese momento fue de No estoy entendiendo ahora mismo La situación A ver, en plan A ver, no me desagrada Pero... Pero, ¿de qué va esto? No sé qué es esto Pero me gusta Mira, yo de mangas ya hoy tengo El de un extraño A la orilla del mar Que sinceramente Me parece precioso ¿Ves? Pero ese, por ejemplo Tiene nombre de novela Es una novela ¿Ves? Luego, su continuación Que es un extraño en primavera Ahí no Que se viene ese guía Nooo Y yo Tengo uno Que se llama Twilight Outfocus Menos mal que tengo Agua como para siete años Básicamente son como de O sea, este literalmente Vale Va de dos chavales Que viven en una residencia masculina ¿No? Y en la primavera De segundo de bachillerato El director del club de cine Al que pertenece Mau Le pide que convence a Isasi Que Isasi Básicamente es un fuckboy Eh... ¿A qué te pasa? Eh... De hacer una película Sí O algo así Sí De que haga De un chico atractivo Rebelde Y gay ¿Ah? Importante lo de gay Por sí Claro, ¿qué pasa? Que el cámara de por sí Ya era gay Entonces un poco Tal Y pues empiezan a explorar Muchas cositas juntos Vamos Que empiezan a follar Como conejos Sí Literalmente Eh... ¿Ves? No mire el manga Lo abrí No mire el manga Me lo dijo un amigo No, 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 no Es que lo peor es que No abrí el manga ¿Vale? No había visto más Leí eso y dije Vale Porque no te pone que sea sexual Ni... Ni nada de eso ¿No? Eh... Y digo Vale Pinta bonito Pinta novela Y de repente le digo a Lo Y mira Este es el nuevo Abro Y lo primero que es Una escena sexual Y yo Puedo explicarlo No es lo que parece Ya sé que tengo que hacer el bacon Voy a hacerle primero al perro La salchicha Mmm Luego tengo ¿Tengo la continuación? Que aunque no lo parezca La continuación No, pues déjame culo de nego Tranquilo O sea Que la continuación es cuando ya son pareja La continuación es menos hardcore Que el principio Pues como Como todas las relaciones Al principio es mucho más hardcore Que al final Luego tengo Dos tomos de Given Todo se relaja Quiero decir No... Cualquier idioma asiático Ahora mismo O sea Yo estoy como Tata Tata Me estoy entendiendo Una mierda Pero aquí estoy Si no Pero yo te escucho Exacto Yo te escucho Yo te... yo no voy a hacer como que te comprendo porque no pero iba a decir que tenía mangas gays en la entrada de casa pero no no es verdad eso los tengo ocultos yo puedo hacer una esto esto que déjame ahora abrir manga 2 y te digo son vallas pero si yo no termino que es lo peor luego bueno barbaritis te lo recomiendo sobre todo te lo recomiendo si te gusta cómo decirlo ya hoy muy fuerte pero bueno la historia bonita vale ahora me quedo sin energía y me quedo sin nada básicamente es la época de la nobleza un juez y un puto y un puto y un puto mujeriego de mierda que cogen y pues básicamente dice me gustas te quiero follar y el otro te quiero follar ah bueno vale no no es un aléjate de mí luego bueno el que te he comentado de las bestias de withon que me dejó un poco ultra jada ahí pero bueno soy furry pero bueno da igual luego tengo total eclipse of the eternal head es bueno como describir este mando como describir este mando a ver a ver a ver empecemos en la antigüedad la época edo nos situamos había un escritor que era pues muy conocido por los escritos de asesinatos que hacía vale vale ese escritor era obviamente mayor de edad un asesino y por ahí pasa el agua no 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 te queme era un asesino que básicamente violó y mató a como siete u ocho niños una duda porque porque en mi cabeza todo eso que acabas de decir ya ha pasado porque pensaron cuando me has dicho lo de que era un escritor que le escribía asesinatos todo lo siguiente ya ya lo sabía a ver no a ver no te va a engañar es como un muy cliché si en el instituto pues luego claro esto pasa primero en el siglo 20 ya pasamos a la época de como los dos mil dos mil y algo vale donde tenemos a terumichi que es el protagonista no que no es el escritor no 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 mierda que básicamente podría ser cliché pero no tanto por favor tiene pesadillas en donde empieza a ver como la persona que está matando pues está matando a las víctimas y se le viene bueno pues está con su amigo llamado y se le vienen a la mente los recuerdos vale ah bueno tiene regresiones al paso vidas pasadas lo típico no entonces está enamorado de llamada que es el asesino ajá que bonito podía pasar como me acabo de como me acabo de como me acabo de escribir el más algo con lo poquito que me lo has compado con lo más cliché posible en resumidas cuentas el pavo está enamorado de llamada de repente llega un chaval apuñala a su amigo su amigo de repente después de ser apuñalado se levanta como si nada y luego acaba descubriendo que pues resulta que todos los niños que él mató están condenados a repetir sus vidas y matarle a él y y